mirad ese es el recipiente donde van a hibernar las tortugas ayer puse una porque ya las veo que se están escondiendo y pues ya no está pues tiene que estar vamos a ver si la encontramos no tiene que estar muy abajo por aquí no tengo algo pues mirad ahí está no la voy a desenterrar más ya está que quiere hibernar o sea que nada la voy a tapar y la voy a dejar y aquí iré poniendo todas las tortugas conforme vea yo que ya no quieren salir a tomar el sol